Hola, buenos días, mi nombre es Cristian Abel Cobo Díaz y les voy a interpretar una canción en tono de la con acordes y reino La canción ya es el nombre de El Cisne Allá en la noche callada Para que se oiga mejor Amame mucho, ya se amo yo Amame mucho, ya se amo yo No creas que porque canto Tengo el corazón alegre Amame mucho, ya se amo yo Amame mucho, ya se amo yo Morena de hojasos negros Párpados fascinantes Amame mucho, ya se amo yo Amame mucho, ya se amo yo Quiero fumar contigo El milón de mis amores Amame mucho, ya se amo yo Amame mucho, ya se amo yo Bravo, bravo, bravo Bravo, eh Aplausos